Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a seguir hablando de lógica. Pero no se me asusten, vamos a hacerlo jugando. Entonces, ustedes van a jugar con un rompecabezas lógicos. Pero antes de llegar allá, pues sí hay algo que aprender con todo esto. Y lo que van a aprender es cómo funcionan unos de los argumentos más usados en la lógica formal. Esos argumentos son los silogismos. Un silogismo no es nada más que un argumento en el que para llegar a una conclusión se usan dos premisas. Es decir, en el que para llegar a un punto que se quiere probar se dan dos razones para llegar a ese punto. Eso es un silogismo. Un ejemplo de un silogismo podría ser, si yo digo todos los seres humanos son mortales, Rafa Márquez es un ser humano, por tanto, Rafa Márquez es mortal. Eso es un silogismo. Ustedes, sin embargo, van a jugar con un tipo de silogismos un poco más complicados, que se inventó Lewis Carroll. Sí, el autor de Alicia en el País de las Maravillas. Además de escribir esas maravillosas novelas fantásticas como Alicia en el País de las Maravillas, Lewis Carroll fue un lógico apasionado. Y se inventó un tipo de rompecabezas con silogismos que se llaman los sorites. Para que esto no sea demasiada información, porque sé que hay muchos nombres complicados y muchas palabras nuevas, los invito a ver un video en el que vamos a resolver y a jugar con uno de estos rompecabezas de los que les hablo, y luego ustedes podrán hacerlo por su cuenta. Entonces, acompáñenme al siguiente video en el que vamos a ver de qué se tratan los juegos lógicos que traje para ustedes en esta sesión.